Bien, vamos a analizar ahora la cláusula de vencimiento anticipado que viene contemplada en los pagares. Volviendo a la recomendación de otros videos, espero que tengan su pagaré en la mano. Y les habrá llamado la atención que no hemos mencionado nada respecto de esta leyendita que viene aquí. Nada más en el video anterior señalamos lo relativo a los intereses. Bien, es el momento de estudiar para qué está esta leyendita y este cuadrito que ahorita que hacíamos el video de el llenado del pagaré, les dijimos que dejaran en blanco, porque solamente se utiliza ese espacio cuando se otorga una serie enumerada de documentos, por ejemplo, 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12, etc. Y están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos. Entonces, si nosotros vamos a entregar una serie de 6, 12, dependiendo, una serie enumerada de pagarés, aquí vamos a colocar 1 de 12, después 2 de 12, 3 de 12, y así sucesivamente. Y el mismo número que aparezca aquí, después de la diagonal, vamos a colocar acá. Porque, fíjense lo que dice esa leyendita, valor recibido a mi entera satisfacción, este pagaré forma parte de una serie enumerada del 1 al 12, y todos están sujetos a la condición de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán exigibles todos los que le sigan en número, además de los ya vencidos. Y vamos, en este caso, a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes quieren comprar una computadora, y el costo es de 18,000 pesos. Sin embargo, ustedes no tienen para comprarla de contado. Y con la persona, con el vendedor, llegan a un acuerdo de que les va a vender esa computadora, y ustedes la van a pagar en mensualidades de 1,500. Y para ello, el vendedor les dice, pero me vas a firmar 12 pagarés que cubran cada una de esas mensualidades. Cada pagaré va a tener una fecha de vencimiento distinta, porque va a ir cubriendo cada una de las mensualidades. Entonces, si van a ser 12, volvemos a este espacio. Hay que ponerle ahí el número 12, y en la parte superior que ya analizábamos, le pones 1, diagonal 12, 2, diagonal 12, etc. Vamos a ver cómo se haría el pago haciendo uso de estos documentos que tienen fechas de vencimiento distintas. Supongamos que el 1 de junio se tiene que pagar la primera mensualidad. Como son 12, terminaría de pagar el 1 de mayo del otro año. Entonces, llega el 1 de junio, y esta persona paga y exige la entrega del pagaré que tiene fecha de vencimiento de 1 de junio. Se pagaron 1,500, restan 16,500. Llega el 1 de julio y se hace el mismo procedimiento. Paga, exige la entrega del pagaré correspondiente con fecha de vencimiento 1 de julio. Lleva pagados 3,000 pesos y ya debe 15,000. Lo mismo el 1 de agosto, paga. Se le hace entrega del pagaré con fecha de vencimiento del 1 de agosto. Lleva cubiertos 4,500 y debe 13,500. El 1 de septiembre, paga. Se le entrega el pagaré que tiene esa fecha de vencimiento. Lleva cubiertos 6,000 pesos. Debe 12,000. Llega el 1 de octubre y por cualquier circunstancia que se les pueda ocurrir, por ejemplo, se quedó sin trabajo y le va a ser imposible cubrir el pago de ese documento. Ya está vencido. Ya se puede hacer exigible. Pero por la leyenda de vencimiento anticipado que viene en estos documentos, la persona, en este caso el vendedor, no solamente va a poder demandar por ese documento, sino que los restantes restantes también se consideran ya vencidos, aunque tengan su fecha de vencimiento y éstas todavía no lleguen. Es una sanción. Es un castigo. Porque nos dice esa leyenda que por el incumplimiento de uno solo de los documentos, todos los que le siguen en número se vencen. También. Y esto es para simplificar el trabajo, por ejemplo, del poder judicial. Porque imagínense que el vendedor tuviera que esperar a que se vencieran todos los documentos. Entonces, eso significaría que tendría que estar demandando por todos y cada uno de ellos en momentos distintos conforme se fueran venciendo. y con esta cláusula no, porque ya con un solo incumplimiento se presume que las demás veces también va a incumplir y se consideran vencidos para que la demanda proceda por esos 12 mil pesos que faltaban y presentar como documentos fundatorios de la acción todos los pagarés que no se hubieran vencido si se hubiera cumplido de manera voluntaria. Pero como ya se incumplió con uno automáticamente se vencen todos los que siguen el número y demandamos por 12 mil pesos acompañando todos los pagarés que tenga el vendedor. Entonces, recapitulando, los requisitos de la cláusula de vencimiento anticipado es una serie enumerada el incumplimiento del pago y al incumplirse se vencen los que siguen en número se incumple con este automáticamente los otros quedan vencidos espero se haya entendido lo que es la cláusula de vencimiento anticipado la cláusula que era como lo